La verdad que sensaciones las mejores, creo que se viene trabajando demasiado bien. Si bien no se dio el resultado, creo que se pudo ver un buen basque dentro de la cancha, que eso creo que es lo más alegre que uno se puede llevar dentro de la cancha como técnico. Los chicos se los vio con ganas, hubo algunas buenas combinaciones, ¿cómo lo viste también de lo físico? No, la verdad que, bueno, como voy a decir, muy lindas combinaciones, creo que la pelota por el momento rodó lindo, se jugó, se movió. En cuanto a lo físico, bueno, si bien estamos trabajando, hace poquito tiempo entramos en ritmo y bueno, tanto comisión directiva como cuerpo técnico decidimos generar amistosos para entrar un poco en ritmo y en juego para el torneo que se viene. Renzo, en este 2022 la primera no había arrancado a competir, pero bueno, se armó de vuelta el equipo. Contanos, ¿hace cuánto que estaban entrenando? Más o menos empezamos mitad de mayo con los entrenamientos. La verdad que sí, son todos chicos acá, si bien hay algunos chicos que, o gente ya mayor, por así decirlo, que vinieron, son gente que viene afuera, que está conviviendo acá, se acercaron al club y bueno, como siempre con cada persona que vino a querer participar y entrar dentro del equipo, yo le expliqué cómo eran las condiciones, cómo iba a ser el trato, no por ser de acá sí o sí tenés que jugar, sino tenés que mostrar una cierta característica, por así decir, y sobre todo una buena calidad humana, ¿no? Y en este 2022 te toca a vos el desafío de ser técnico. ¿Cómo tomás este desafío nuevo para vos? Ya dirigís formativas, pero ahora la primera. Sí, la verdad que, bueno, me agarró un poco por sorpresa, muy contento obviamente de sumar experiencias, sobre todo, más que nada, y lo lindo de compartir, digamos, hoy me toca compartirlo desde otro lugar, porque el año pasado he compartido banco con muchos de los chicos que hoy están integrando el plantel de primera, hoy me toca compartirlos desde el lugar de técnico, la verdad que muy contento, y bueno, tratando de hacer lo mejor posible para que todo vaya bien. Me imagino que también la decisión de retornar a la primera es porque hay potencial en el club, vemos que los chicos de formativas vienen al club que entrenan y que hay una buena camada de jugadores. Sí, sí, la verdad que es bastante interesante la camada de jugadores que hay, muchos chicos, como se pudo ver en el partido, hay muchos chicos integrando el plantel de primera, que es sobre todo el objetivo con el que se creó, digamos, la primera. Renzo, dos preguntas, primero si tienen otro amistoso en mente, y después si se sabe cuándo empieza la actividad, la competencia. El tema de amistosos, sí, hay algunos amistosos más pactados, tenemos este jueves, viajamos a Santa Fe a visitar a UNL, y seguramente la semana que viene vamos a estar recibiendo martes y jueves de local a Kimberley, que ya hemos viajado, y a UNL. En cuanto al tema de actividad del torneo, aún no está nada definido, si bien hay rumores que se empieza a principios de agosto, pero no hay nada confirmado aún. Bueno, Renzo, felicidades por este nuevo desafío, por el trabajo que vienen realizando, y bueno, seguramente nos seguiremos hablando. Dale, muchísimas gracias, y gracias por prestar este espacio, y brindar esta información importante, que por ahí muchos no se acercan, o no vienen a ver el partido, porque no tienen conocimiento de que hay una primera, y bueno, a todos a invitarlos a que el próximo torneo nos acompañe en esta campaña.